Hola cracks, estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos aquí dibujando un skin de Free Fire Así que vamos a empezar a dibujarla en 3, 2, 1 Vale chicos, apenas llevamos el dibujado, el trazo Todavía no lo hemos coloreado y, o sea, todavía nos falta demasiado Porque mira, esto es todo lo que hemos logrado hacer de dibujo y falta colorearlo Y para los que me pregunten de dónde me estoy guiando, pues es de una captura que tomo en mi PC Y ahí tengo la fotito, entonces de ahí es de donde yo me estoy guiando para poder hacer este dibujo Que madre mía lo que está costando, o sea, aunque ustedes solo vieron 35 segundos, yo ya vi Mira, empecé a las 4, 4 y 5 empecé Miren la hora que es Ahí se enfocaría Ah, bueno, por ahí, por ahí sí Son como que las, no sé, las 4 y 48 son, compañeros Son las 4 y 48, o sea, ¿cuántos minutos llevamos? 48 minutos Que se resumen en cuánto? 35 segundos Porque la cámara rápida es la polla, eh, la cámara rápida es la polla Pero bueno chicos, vamos a continuar dibujando, así que esto está costando demasiado Así que espero un gran apoyo, un gran like y esas suscripciones Ya que el 60% de los que ven mis videos no están suscritos Así que les pido que se suscriban y ahí vamos Gracias por ver el video 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 Pues vale chicos, hemos finalizado el video Mucho me ha costado, la verdad O sea, estoy cansadísimo, loco, la verdad O sea, en verdad me ha costado demasiado hacerlo Os voy a mostrar cómo es que lo he hecho Aquí, ahí podéis vosotros contemplar cómo ha sido el resultado final Y pues mira, os voy a mostrar cómo es que ha quedado, la verdad Mi escritorio Mira, acá Ahí está todo mi escritorio Con todos los colores por encima, chaval Pero lo más importante es que sería el dibujo Y ahí está el computador Así que, vale Quiero que hagamos una comparación y me digan si se parece o no se parece Así que vamos a ver la comparación, loco Vamos a ver si se parece o no se parece Vale chicos, ahí estaría el dibujo Y aquí estaría el copio Espera, espérate crack Vale Mira, ahí tendremos este y ese ¿Se parecen? Díganme en los comentarios Si sí se parecen o no se parecen O sea, mira, si acercamos esta Ahí tenemos El color Básicamente el colorido Pues intenté hacerlo lo más parecido posible Pues así con el azul oscuro, así todo ese tipo Entonces, pues bueno Si ustedes quieren que yo haga más dibujos de este estilo Necesito que este video llegue a muchos likes Porque esto en verdad cuesta O sea, imaginaos que yo empecé Mira, vamos a mostrarla ahora Mira, mira Yo empecé A las 4 Y ya a las 5 y media O sea, hacer eso Esa cosita ya en el computador Hacer eso Y pasarlo aquí en dibujo Cuesta demasiado, loco Cuesta demasiado Así que bueno Vamos a mostrar el resultado final Y este ha sido el resultado final Bien Pues bueno chicos, espero que os haya gustado este video Así que si quieren ver más videos de este estilo Denle like y suscríbanse Porque esto cuesta demasiado Así que si quieres verme dibujando otros dibujos De temas Free Fire, Animes, de todo tipo Denle like y compartan este video Para que pueda llegar a los 20 likes Si este video llega a 20 likes Hago otro dibujo Lo prometo Así que pues ya saben Denle like y suscríbanse Así que bueno, bye bye